¿Cómo pretendes que te quieran? ¿Cómo intentar escapar de ti si donde estés eres dueño de mí? ¿Cómo pretenden que te busquen menos? ¿Cómo luchar contra la pasión dueña de mí y de mi corazón? Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente Tú, en la mente persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Oh, oh, oh ¿Cómo pretendes que te busque menos? ¿Cómo cambiar este corazón? Tú, en la mente persistente Tú, en la mente persistente Tú, en la mente persistente Y lo quiero o no Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Oh, 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 oh Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre, siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente insistente Tú, en la mente persistente Y lo quiero o no Yo siempre Tengo ganas de ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tengo ganas de ti Y lo quiero o no No, oh, oh, oh Siempre, siempre, insistentemente En la mente, persistente, y no quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente, insistente tú En la mente, persistente, y no quiero o no Yo siempre tengo ganas de ti Siempre, 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 siempre tú Siempre, siempre, insistentemente En la mente